Síntesis semanal de noticias. Semana del 24 al 28 de agosto. Lunes 24. Educación avanza en gestiones que garantizan la inclusión en la inserción laboral. El Gobierno de Santa Cruz, a través del Consejo Provincial de Educación, avanza en la implementación de políticas sociales que garantizan la inserción laboral e inclusiva para todos los santacruceños y santacruceñas. En una gestión articulada entre la Dirección Provincial de Educación, Técnico Profesional y la Dirección General de Educación Especial de la cartera educativa con la empresa Cookings Alimentación Institucional, se trabaja para generar puestos laborales, fortaleciendo la formación profesional de los santacruceños y las santacruceñas en las distintas áreas. Cabe mencionar que la empresa desarrolla actividades relacionadas al rubro de la gastronomía y hotelería en distintos puntos de nuestra provincia, particularmente como prestación para otros emprendimientos privados. La empresa necesita personal para llevar a cabo este servicio dentro del sector de yacimiento mineros, especificó Gohan. En cuanto a la capacitación de los estudiantes seleccionados para desempeñar estas tareas, estará a cargo de la Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional, en articulación con la Dirección General de Educación Especial, para que el trayecto programado cuente con modificaciones y adaptaciones por parte de los docentes de la Educación Especial. Martes 25 Comienza un nuevo hackatón en Santa Cruz para generar proyectos productivos y de desarrollo. Se trata de una propuesta de Pan American Energy con el apoyo del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria y Social App, en la que se invita a emprendedores y organizaciones de Santa Cruz con interés para generar proyectos innovadores. El Futuro Cuenta con Vos será un encuentro 100% virtual que se realizará en tres jornadas entre el 4 y el 6 de septiembre y los proyectos que se presenten deberán corresponder a temáticas tales como Desarrollo Local y Comunitario, Transformación Digital, Desarrollo del Turismo y Cultura e Industria Creativa. Aquellos interesados en participar pueden inscribirse hasta el 1 de septiembre inclusive. Miércoles 26 Advertencia sobre contratación de viajes estudiantiles La Secretaría de Estado de Turismo de Santa Cruz informa aspectos importantes a tener en cuenta en vista de la contratación de viajes estudiantiles y dio a conocer el listado de empresas habilitadas para tal fin. Si bien en el marco de la pandemia por COVID-19 la actividad turística está suspendida y los viajes pautados para el presente 2020 se han visto postergados, se habilitó la modalidad digital para el cobro de las cuotas de los contratos vigentes. A fin de evitar inconvenientes, la Secretaría de Estado de Turismo de Santa Cruz brinda el listado de las empresas habilitadas para la venta de turismo estudiantil en la provincia y recomienda expresamente evitar contratar servicios de turismo estudiantil con empresas que no estén incluidas en el presente listado. Jueves 27 Continúa abierta la convocatoria para la Instancia Provincial de los Juegos Culturales Evita 2020 La décimoquinta edición de los Juegos Culturales Evita se llevará adelante de manera virtual debido a la pandemia de COVID-19. En ese marco, desde la Secretaría de Estado de Cultura se informa que hasta el 30 de septiembre permanecerá abierta la convocatoria a la propuesta que tiene como propósito promocionar el trabajo colectivo y el respeto mutuo a través del arte y la cultura. Se podrá participar en las categorías que tienen que ver con las artes visuales tales como dibujo, pintura y fotografía. En literatura se podrá proponer poesía y cuento. En la parte audiovisual se podrá realizar videos de un minuto. Y Encanto Solista La convocatoria está abierta para jóvenes de entre 12 y 18 años y adultos mayores de 60 años. Las inscripciones continúan hasta el viernes 30 de septiembre ya que en octubre comenzará la selección para la etapa nacional. Debido al contexto de pandemia por el virus de COVID-19 los Juegos Culturales Evita se llevarán adelante en la modalidad virtual. A lo largo de estos años se fueron sumando categorías disciplinas y gente. Todo esto es un trabajo que ha ido en expansión que ha logrado llegar a diferentes ciudadanos a través de la publicidad virtual. Quienes deseen inscribirse pueden buscar los requerimientos de inscripción en la página cultura.santacruz.gob.ar y en la página oficial de los Juegos Evita que es juegocevita.cultura.gob.ar donde también se puede encontrar más información y elemento. Viernes 28 Saber para Prevenir Informe Epidemiológico Santa Cruz registra un total de 1.022 activos 631 pacientes recibieron el alta 16 fallecieron 14 río Gallegos 1 San Julián 1 El Calafate Del total de positivos 967 son de río Gallegos 32 Puerto Deseado 10 El Calafate 9 Río Turbio 3 Caleta Olivia 1 Piedra Buena 1 Tres Cerros Situación Epidemiológica La situación epidemiológica actual de río Gallegos está definida como zona transmisión comunitaria El Calafate transmisión local con predominancia por conglomerado Río Turbio brote localizado Puerto Deseado casos importados brote localizado con un contacto estrecho Caleta Olivia Piedra Buena casos importados La media de edad es de 36 años Síntesis semanal de noticias